Bienvenidos a la secuencia de vídeos de seminarios de la asignatura Sistemas Telemáticos del Grado de Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación de la Universidad de Granada. En este vídeo vamos a presentar el seminario primero de la asignatura que se llama Conectividad de Máquinas en Red y Gestión de Servicios en Sistema Operativo. Fundamentalmente vamos a hacer dos tareas. La primera de ellas es aprender a manejar la configuración del entorno de desarrollo. Y para ello vamos a usar máquinas virtuales en VirtualBox. Y el ejercicio que vamos a hacer es la conectividad de dos máquinas en red. En segundo lugar lo que haremos será aprender lo que son los servicios. Para ello vamos a aprender la comunicación del modelo cliente-servidor entre aplicaciones que hay en dos máquinas diferentes. Con eso terminaremos. Por tanto el objetivo es aprender a conectar máquinas en red y aprender cómo conectar aplicaciones también en diferentes máquinas. Bueno, pues vamos a ello. Para ello lo primero que vamos a hacer es partimos de la configuración que tenemos en VirtualBox. Vamos a tener importada la máquina virtual que se llama Seminario STV 2018, versión 2018. La máquina esta es la máquina patrón, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser trabajar sobre máquinas que son clones copias de esta máquina. Y de ese modo no modificaremos la configuración que tiene esta máquina y podremos operar bien. Entonces para ello lo que vamos a hacer es implementar este escenario, el escenario que os voy a poner a continuación. Aquí tenéis el escenario, vamos a implementar dos máquinas, una que se llama cliente y otra que se llama servidor. Y estas dos máquinas tendrán unas direcciones IP como las que muestro en la figura. La 192.168.1.1 y la 192.168.1.2. Por eso lo primero que vamos a hacer es que cada una de estas máquinas sean un clon, una copia de la máquina patrón seminario ST. Bueno, pues para ello nos vamos a ir al VirtualBox y vamos a utilizar, hacer una clonación. Para ello en el menú contextual clonar vamos a elegir un nombre que se llama cliente para la máquina cliente y vamos a hacer, en lugar de hacer una clonación completa, vamos a hacer una clonación enlazada. Esto lo que hace es que va a guardar en el archivo de la máquina cliente solamente los cambios que haya con respecto a la máquina base. Y es importante que le demos a realizar la dirección MAC de todas las tarjetas de red para que las dos máquinas, cliente y servidor, no tengan la misma dirección MAC en sus tarjetas y se puedan comunicar. Bueno, pues simplemente dándole a clonar, el proceso es relativamente rápido y aparece la máquina cliente aquí. Hacemos lo mismo para la máquina servidor, relación enlazada y nos aparecen las máquinas clientes. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar la configuración de las máquinas. Concretamente lo que vamos a comprobar es la configuración de red de estas máquinas. Para eso lo que queremos implementar es precisamente este escenario en el que tenemos el cliente y el servidor conectados por un cable y ambos con estas direcciones IP. Si os fijáis, el cable este es un cable físico, pero en realidad cuando lo hacemos en VirtualBox lo vamos a implementar como un cable virtual. Entonces para eso, para hacer eso, lo que vamos a hacer es coger cada una de las máquinas, miremos la configuración y nos vamos a la parte de red. En la parte de red podemos observar que hay varios adaptadores, concretamente VirtualBox te deja cuatro adaptadores. Este adaptador 1 y adaptador 2 están habilitados, mientras que el 3 y el 4 no lo están. El adaptador 1 está conectado a algo que se llama NAT. Esto es algo que permite conectar la red a internet, es decir, conectar el ordenador a la conexión de internet. Salir por el ordenador el que se llama el host, el host que ejecuta VirtualBox. El adaptador 2 va a ser la tarjeta de red que vamos a usar para conectarnos a lo que sería la otra máquina. Entonces esta que es la máquina cliente, normalmente lo vas a tener configurado como adaptador solo anfitrión, pero vamos a utilizar red interna para simular ese cable. Y en el nombre de la red interna vamos a poner un nombre que identifique a nuestro cable. En este caso vamos a poner seminario. Seminario le damos a aceptar y coge esa configuración. Lo hacemos lo mismo para el servidor, donde tendremos la configuración de red. El adaptador 1 y el 2 están habilitados, el 3 y el 4 no lo están. Y en el 2 vamos a usar red interna y vamos a utilizar seminario. Con esto hemos hecho la conexión de las dos máquinas entre sí. Ahora lo único que hay que hacer es arrancar las máquinas y hacer la configuración de las máquinas. Para eso le hacéis doble clic a estas máquinas y entramos con el usuario administrador, contraseña admin1. Ya tengo las máquinas arrancadas y colocadas así en esta disposición para que podáis verlas mejor. Está identificada la máquina cliente arriba y la máquina servidor abajo. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño truco para poder configurar la máquina sabiendo en qué máquina estamos. Para eso vamos a cambiarle el nombre a la máquina. Para cambiar el nombre a la máquina se utiliza el comando hostname, pero este comando debe ejecutarlo el administrador. En Linux, para que un administrador, para que un usuario normal pueda tener permiso de administrador, debe utilizar el comando sudo que viene de superuser do, superusuario, haz este comando. Entonces vamos a hacer sudo hostname y le vamos a decir que esta va a ser la máquina que se llama cliente. El nombre del host es cliente. Si os pide contraseña habrá que meterle la contraseña de vuestro usuario, admin1. Habitualmente pide contraseña al principio y luego deja de pedirla durante un tiempo. Si os fijáis, en el prompt del sistema sigue poniéndonos seminario st. Para que cambie realmente tenemos que arrancar una shell sin que ponga, teniendo ya cambiado el hostname. Por eso vamos a hacer un bash, ejecutando bash se ejecuta la shell. Y si veis, ya sí que ha leído que este es el cliente. Bueno, pues hacemos lo mismo con el servidor. Fijaos que ahora sí que me pide la contraseña. Admin1 es la contraseña. Y al ejecutar el bash ya estoy, perdón, le he puesto sudo hostname. Sudo hostname. Vamos a ponerle servidor. Cambiamos y ahora al hacer el bash ya sí que estamos con servidor. De esa forma podemos identificar claramente en qué máquina estamos situados. Ahora lo que vamos a hacer es ver las interfaces de red que tiene nuestra máquina. Para eso vamos a utilizar el comando interface config. Comando if config. Lo que hace es que, dándole hacia arriba y hacia abajo, me muestra las interfaces de red. Aquí podéis ver el nombre de la interfaz. En este caso es np0s8. Y podemos observar cuál es la dirección que tiene. En este caso es esa. En el servidor, si hacemos if config, pues vamos a ver también esta interfaz. Si os fijáis, lo primero que llama la atención es que no tenemos las, tenemos una interfaz que se llama de esta forma rara. Esto es una interfaz ethernet, es una interfaz de red normal. Mientras que hay una interfaz que se llama LO. La interfaz LO es la que se llama interfaz de loopback o bucle, que se utiliza para mandar información a la propia máquina. Suelen tener la dirección 127.0.0 y luego un último número. Todas esas direcciones son las que representan la interfaz de loopback. Mientras que nosotros le hemos configurado a esta máquina dos interfaces, una para NAT y otra para interna. Entonces, si os fijáis, vamos a hacer que la dirección de NAT coja una dirección IP. Para eso usamos el comando dhclient con su dhclient. Quiero hacer dhclient. Lo que vamos a hacer es que si ejecutamos if config, observamos que ahora aparece una interfaz nueva, que es la que acaba en IP 0, S3. Esa interfaz es la que tiene esta dirección IP y esa va a ser la que nos permita ir navegar hacia internet. Mientras que esta va a ser la que tenga la dirección interna. ¿Vale? La dirección interna. En el caso de la máquina servidor, pues hacemos lo mismo. Sudo dhclient y comprobamos que tenemos las tres interfaces. ¿Vale? El siguiente paso es permitir la comunicación entre las dos máquinas. Para eso tenemos que configurar esta interfaz, que es la S8. Es la que tiene la conexión de red interna. Tenemos que configurarlas con las direcciones IP que teníamos previstas. Si recordamos, las direcciones IP era en la máquina cliente, la 192.168.1.1 y en el servidor 192.168.1.2. Lo que vamos a hacer es configurar dichas direcciones en estas máquinas. Utilizamos para ello el comando if config. Como es un comando para modificar los parámetros de la máquina, lo vamos a hacer con el modo del supervisor. Hacemos if config y utilizamos la interfaz que ya conocemos, la que conecta el cable en la red interna con la otra máquina y le damos la dirección 192.168.1.1. Esto es el cliente. Metemos la contraseña de administrador, al ninguno, y comprobamos si hemos puesto bien la... Comprobamos que aquí tenemos la dirección correcta. Hacemos lo mismo en la máquina del servidor. sudo if config y metemos la interfaz y a esta le damos la dirección 2, al ninguno y comprobamos de nuevo, perdón, mp0s8. Y comprobamos aquí que tenemos la dirección 2. Vale. Ahora, una vez tenemos las dos direcciones asignadas en las máquinas, lo que vamos a hacer es comprobar si es verdad que se pueden comunicar. Ya tenemos el cable y tenemos las direcciones IP. Para ello utilizamos una aplicación que se llama PIN, que lo que hace sencillamente es enviar un mensaje desde el cliente al servidor y ese mensaje lleva una serie de datos aleatorios. Esos datos aleatorios son devueltos por el servidor y si llegan correctamente al cliente, el PIN ha funcionado. Por eso el PIN es una herramienta muy popular que se usa para demostrar la conectividad entre máquinas. Bueno, pues le ponemos la dirección IP de la máquina de destino, que es la 192.168.1.2 y vamos a ver cómo repetidamente envía mensajes y recibe esos mensajes del servidor. Cuando damos el mensaje, efectivamente empieza a funcionar, envía, recibe, envía, recibe cada una de esas líneas, damos control C para terminar la transmisión. Y podemos comprobar aquí que efectivamente cada una de estas líneas está enviando 64 bytes y los recibe también de la máquina 1.2, que es el servidor. Podemos ver además que el tiempo que se tarda en ir y volver es 0.571 milisegundos y que es diferente para cada mensaje de los que se van mandando. De modo que al final, PIN te muestra una estadística de lo que se llama el round trip time, tiempo de ida y vuelta, poniendo el mínimo, la media, el máximo y la desviación típica. Vamos a hacerlo también desde el servidor para comprobar que llegamos correctamente al cliente, 192.78.1.1. Al hacer esto, pues vemos que también control C para el envío y comprobamos que están llegando correctamente. Si hiciéramos, por ejemplo, un PIN a la dirección 1.3, que es una dirección que no existe, pues podemos comprobar que no se recibe nada y por tanto no te muestra nada más que unos mensajes de error que dicen Destination Host Unreachable. Vamos ahora a comprobar una de las características importantes que se utilizan en internet. Es lo que se llama la resolución de nombres. Mira, lo interesante sería que cuando yo hago el PIN al servidor no tuviera que estar haciendo 192.78.1.2, sino que yo pudiera hacer directamente PIN cliente, PIN, perdón, servidor y ese PIN llegará directamente al servidor. Si yo hago esto, si os fijáis, el problema, dice que hay un problema temporal en la resolución de nombres. Es decir, en internet todo se hace con direcciones IP y no se pueden utilizar nombres. Si utilizamos nombres, en realidad lo que hace la máquina es tratar de traducir esos nombres a direcciones IP. Eso es lo que se llama el servicio de resolución de nombres o también conocido como DNS. Nosotros vamos a configurar ahora brevemente un DNS sencillo para que podamos hacer PIN servidor. Para ello, la máquina vamos a configurarle el DNS en local. Eso está en un fichero que se llama etc, está en el directorio barra etc, el fichero se llama etc hosts. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es abrir ese fichero, lo vamos a abrir como superusuario y lo vamos a abrir con el editor Gini. El Gini es el editor que tenemos instalado aquí. Abrimos el... a ver... a ver... sudo... mi... sudo... mi... si, parece que el problema viene porque como he ejecutado un bash dentro del otro bash no me deja abrir la ventana. Entonces lo que vamos a hacer es deshabilitarle el control de ventanas con este comandito aquí host más y ahora sí que debe dejarme hacer el... arrancar. Sudo Gini barra c barra hosts. Parece que sí, efectivamente. Vale, este es el editor. Para que lo veamos un poquito mejor podemos quitarle la barra esta de mensajes en view show message window view show sidebar. Vale. Vale, si os fijáis el formato que tiene este fichero es el siguiente. Es un fichero que tiene al principio una dirección IP en cada línea y luego los nombres por los que responde esa máquina. Entonces, como nosotros le cambiamos el nombre a la máquina y ahora lo habíamos llamado cliente, pues lo lógico es que la dirección 127.0.0.1 se refiere a la propia máquina, pues le pongamos aquí cliente, de forma que cada vez que escribamos cliente estamos sustituyéndolo por esta dirección IP. De la misma forma, como hemos dicho, lo que queremos es que la dirección 1.2 se sustituya por el nombre servidor. Vale. De esa forma podemos estar seguros de que en esta máquina cuando se escriba cliente se sustituirá por esta dirección IP y cuando se escriba servidor se sustituirá por esta otra. Bueno, pues vamos a grabar este fichero y vamos a cerrar el editor y vamos a comprobarlo. Si ahora hacemos ping servidor podremos comprobar que ahora sí que ha traducido automáticamente el nombre por la dirección que le hemos dicho en el tc host y ya sí es capaz de hacer directamente el ping. Esto podemos hacerlo en la máquina servidor para comprobar, primero comprobamos que ping cliente no funciona y ahora lo que hacemos es, bueno, deshabilitamos el control para poder arrancar el genie, sudo genie barra etc barra host y quitamos las barras y aquí hacemos lo mismo ponemos servidor porque estamos en el lado del servidor y ahora ponemos la dirección del cliente y le decimos que ese es el cliente, ¿vale? grabamos y cerramos. De modo que si ahora comprobamos hacemos ping cliente vemos que llega perfectamente. Pues hemos demostrado cómo se puede utilizar un servicio que traduzca de nombres a direcciones IP en este caso poniéndolo simplemente en un fichero. Más tarde en la asignatura utilizaremos la configuración de servidores DNS y aprenderemos cómo se hace eso en una práctica. Vamos ahora a ilustrar cómo es el segundo concepto importante de este seminario es el concepto de lo que es una conexión. Las conexiones son comunicaciones entre aplicaciones que hay en una máquina. Ya hemos visto en teoría que las conexiones se identifican no sólo con lo que identifica la máquina que es su dirección IP sino también con un número de la aplicación dentro de dicha máquina. A ese número se le llama puerto. Bueno, pues en este caso nosotros vamos a utilizar vamos a hacer una comunicación una conexión entre una aplicación que se ejecuta en la máquina cliente y una aplicación que se ejecuta en la máquina servidor. Esa aplicación que vamos a utilizar es una aplicación conocida en el mundo de las redes que se llama Netcat. El ejecutable es NC viene de las siglas de Netcat y cada vez que se ejecuta una aplicación en el modelo de comunicación que se llama cliente servidor tenemos que tener presente lo siguiente debe haber en una de las máquinas debe estar dicha aplicación escuchando conexiones entrantes a esa aplicación que escucha las conexiones es la aplicación que se le llama aplicación servidora. Nosotros vamos a ejecutar la aplicación servidora en la máquina servidor para ser coherentes con el nombre. Para ejecutarlo el Netcat en modo servidor se hace con el flag menos L L viene de Listen y se le indica el número de puerto vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 en el que va a escuchar esta aplicación en esta máquina. Si le damos aquí pues veremos que en realidad parece como si no sucediera nada pero no nos devuelve el PRON del sistema operativo lo cual indica que la aplicación está bloqueada escuchando conexiones entrantes. Si ahora nos vamos al cliente a la máquina de cliente podemos ejecutar la misma aplicación pero en modo cliente es decir para conectarnos con el servidor que está ahí escuchando. Para ello es muy importante decirle a la aplicación cómo localizar a su homóloga servidora. Para localizar una aplicación en otra máquina le tenemos que decir pues primero cuál es la dirección IP de la máquina la 192.168.1.2 y luego le tenemos que decir una vez llegue a esa máquina cómo identifica qué aplicación dentro de la máquina o qué proceso dentro de la máquina. Para ello hemos dicho que se utiliza el puerto como hemos elegido el puerto 12345 pues le diremos aquí que se conecte al puerto 12345 de modo que cuando hacemos la conexión vemos que se queda ahí bloqueado y es como si no hubiera hecho nada. Si en realidad tenéis que creerme que lo que se ha hecho es conectar con esta aplicación y ahora se puede hacer la funcionalidad de Netcat Netcat concretamente hace esto si yo le escribo aquí un mensaje en la parte de abajo es que se recibe el mismo mensaje esta comunicación es bidireccional de modo que si escribe soy el cliente este lo recibe pero si en el servidor escribe soy el servidor pues el de arriba también lo recibe fijaos que cuando se cierra la conexión dándole control c se cierra en ambos lados en ambas máquinas. Bueno pues es interesante ver ver como las aplicaciones se comunican entre sí. Es importante tener herramientas para poder monitorizar las comunicaciones las conexiones que hay en una máquina. La herramienta principal en Linux es el comando netstat netstat se utiliza con los flags menos t para mostrar las conexiones de tipo TCP que es el protocolo orientado a conexión y se le pone habitualmente la n para que no traduzca los números a sus nombres correspondientes. Entonces netstat menos t menos n nos muestra un listado de las conexiones en la máquina cliente. Si os fijáis aquí hay muchas conexiones cada línea es una conexión y van desde una local address una dirección local que en este caso son todas 127.0.0.1 excepto una que es la conexión última que hemos hecho este es el número del puerto y este es el número del puerto ¿vale? La forma de identificar dirección IP y puerto es separarlos con dos puntos. Si os fijáis como esto es en la máquina local esta conexión que va del puerto 5347 al 45688 aparece repetida aquí en esta línea de forma que aparece como es una conexión tanto local como remota pues por eso aparece repetida vamos a hacer una conexión con NETCAT y vamos a comprobar cómo monitorizar dicha conexión para eso vamos a hacer como hemos hecho antes NETCAT menos L en el puerto 1.2.3.4.5 en el servidor la ponemos aquí y vamos a arrancar una nueva pestaña de la terminal esta pestaña de la terminal la vamos a hacer con control mayúscula T nos arranca una nueva pestaña aquí lo podemos ver desde esta nueva pestaña voy a ejecutar el comando NETSTAT he arrancado la pestaña porque como el NETCAT está bloqueando la otra terminal utilizo esta otra entonces si vemos NETSTAT menos T N vamos a ponerle el flag también L para que sean las conexiones que están en modo escucha de forma que podamos ver al NETCAT que está escuchando bueno pues si vemos aquí podemos comprobar que hay muchas conexiones aquí vamos a ver desde el principio NETSTAT aquí está el comando y la dirección local lo que me indica cuando está a 0 0 0 0 es que escucha en cualquier dirección IP de esta máquina este sería el puerto y esta es la dirección IP en la que escucha entonces podemos ver que tenemos NETCAT escuchando en la dirección 1 2 3 4 5 podríamos identificar el proceso que hay escuchando si ejecutáramos como root NETSTAT menos T el N y le ponemos la P para que indique el proceso ninguno y aquí podemos ver que efectivamente la que está escuchando el proceso que está escuchando en el puerto 1 2 3 4 5 es NETCAT bueno pues vamos a hacer la conexión desde el cliente cuando hacemos la conexión desde el cliente hacemos NETCAT al 192.168.1.2 y el puerto 1 2 3 4 5 ya tenemos la conexión hecha y ahora vamos a monitorizar en el cliente dicha conexión arrancamos una terminal y ejecutamos NETSTAT menos TLN menos T N porque ya es una conexión establecida si hiciéramos menos TL no veríamos ninguna ninguna conexión comprobable vosotros si os fijáis cuando hago esto veo una conexión que está establecida established aquí en el estado entre la máquina 1 1 que es la máquina del cliente la máquina 1 2 que es la del servidor y entre los puertos 43 9 6 8 y el 1 2 3 4 5 este puerto es el puerto que ya conocíamos en que hemos arrancado el NETCAT pero este de aquí es un puerto que se denomina puerto efímero es un puerto que se asigna de forma dinámica aleatoria cuando se arranca el proceso cliente de modo que si arrancáramos otro cliente o vosotros en vuestra máquina lo hacéis vais a comprobar que el número no va a coincidir con el mío de modo que este número de puerto no es predecible sin embargo este sí que debe serlo porque el cliente no podría saber nunca a qué puerto debe conectarse si no fuera siempre fijo si esto mismo lo hacemos desde la máquina servidor vamos a ver que vemos la misma conexión la misma conexión pero a la inversa vemos que en este caso la local address es la 12345 y la foreign address es la 43968 exactamente a la inversa de lo que vemos en el cliente para finalizar este seminario vamos a ver también un aspecto que posiblemente os haya surgido como duda si os fijáis cuando hemos hecho en alguna de las máquinas netstat-tln hemos visto que hay aquí bastantes servicios un servicio es un es un programa que que está escuchando en un puerto bastantes servidores que están escuchando en puertos por ejemplo hay servidores que está escuchando en el puerto en el puerto 80 este puerto es el puerto del web es decir hay un servidor web escuchando en esta máquina hay un servidor SSH en el puerto 22 hay un servidor de correo electrónico de tipo IMAP en el puerto 143 es decir hay servidores escuchando en estos puertos sin embargo estos servidores nosotros no los hemos arrancado cuando en una máquina hay proceso escuchando corriendo en segundo plano o en background que se le llama se le llama servidores servicios o también se les llama demonios en Linux vamos a aprender por último en esta parte de la práctica como arrancar y parar estos servicios estos servicios pues fijaos que el puerto 80 en realidad está corresponde vamos a ejecutar netstat menos tlnp para saber cuál es el ejecutable que corresponde a ese puerto 80 y se corresponde con el servicio apache 2 el servicio el servidor apache 2 es un servidor muy conocido de el servidor web entonces vamos a ver cómo podemos pararlo para ello como super usuarios tenemos que ejecutar el comando service apache 2 stop cuando hacemos service apache 2 stop podemos ejecutar de nuevo el netstat y vemos que ya el puerto 80 que estaba antes aquí ya no aparece si ahora volvemos a hacer apache 2 start podremos comprobar que ahora sí aparece de nuevo si os fijáis es la forma en que en Linux se arrancan o separan los servidores sin bloquear las terminales en las nuevas versiones de Linux el comando service se está sustituyendo por este nuevo comando systemctl service start stop apache 2 service ¿vale? es el comando systemctl es el que está sustituyendo al service entonces si hacemos esto a ver sudo systemctl stop apache 2 2 service ¿vale? eso es lo que para ¿vale? ahora se ve de nuevo que está parado y podemos de nuevo arrancarlo haciendo start apache 2 service de modo que de nuevo volvería a estar operativo pues con esto hemos terminado el contenido del seminario como resumen decir que hemos dividido el seminario en dos partes una primera en la que hemos comprobado la hemos aprendido a conectar a hacer una conectividad entre dos máquinas en una red para eso primero en virtualbox hemos simulado la conexión de un cable virtual uniendo una red interna después hemos aprendido cómo configurar direcciones IP con el comando ifconfig y hemos utilizado la aplicación ping para comprobar que la conectividad estaba hecha como ejercicio adicional hemos comprobado que utilizando nombres cliente y servidor no somos capaces de conectarnos sino que tenemos que utilizar una configuración de DNS modificando el fichero barra etc barra host la segunda parte de la práctica ha estado destinada a ilustrar las conexiones entre dos aplicaciones para eso hemos utilizado la aplicación netcat para ilustrar el ejemplo y para monitorizar las conexiones tanto las conexiones que están en escucha como las que están establecidas hemos usado el comando netstat por último hemos aprendido el concepto de lo que es un servicio o también llamado demonio en Linux o Unix y hemos aprendido con el comando service o consisten ctl a parar y arrancar servicios muchas gracias por vuestra atención si tenéis alguna duda sobre la realización de los ejercicios de este seminario podéis consultarme en la dirección de email gemacia en arroba ugr.es o en las clases presenciales o en las clases de la dirección de la dirección